Son las 6.34 minutos de la mañana y como ya se ha vuelto costumbre, muchos de los ciudadanos afectados por la delincuencia deciden impartir justicia con mano propia. En Medellín, una mujer después de ser robada, la emprendió a golpes con el ladrón y recuperó sus pertenencias. Vamos a ir justamente en vivo con Andrés de Noreña para saber dónde ocurrieron estos hechos y qué se observa en el video. Andrés, buenos días. Juan Diego, televidentes, muy buenos días. Pues el hecho ocurrió en el noroccidente de Medellín. Se observa a una mujer y a otras personas cuando la emprenden a patadas contra el ladrón que intentó robarle a esa mujer una moto de bajo cilindraje. También a patadas y a insultos. Las autoridades insisten en la denuncia como el mecanismo, pero también a su vez los habitantes, los ciudadanos en este caso, pues insisten en que es la única manera de que no se les roben sus pertenencias y pues de que el proceso no se dilate en el tema de la investigación.